Todos a simple vista podemos decir que Andrés Manuel López Obrador es un disco rayado, o varios discos, imaginemos los acetatos, en donde él coloca uno de acuerdo con la ocasión para sentirse Francisco I. Madero, Mahatma Gandhi, para sentirse Emiliano Zapata, o para hacer creer que incluso él es la encarnación de Cristo, el Mesías tropical. Dentro de esos discos rayados se encuentra el hecho de que Andrés Manuel López Obrador ataca a los medios de comunicación, porque estos reflejan con su trabajo una realidad en el país llena de matices, desde luego, de acentos, de sesgos también. Ese es justamente ese carácter que tiene la propia información vista en conjunto, porque esta misma se encuentra elaborada a partir de los enfoques diversos que reflejan también a una sociedad plural, pero que al atenerse a los datos y las cifras y al hecho resultan siempre más verosímiles que las frases generales o la propaganda. Todo esto viene a cuento porque ustedes tienen muy claro cuál es el caudal de violencia que existe en nuestro país y que los índices más altos se han dado justamente en la actual administración, que no ha podido no sólo contener, sino interrumpir el creciente aumento de estos parámetros tan preocupantes, indignantes y tristes que llenan de miedo a la sociedad. Eso, que es el reflejo, ya he dicho, de nuestra propia realidad, el problema de la seguridad como el más importante acaso y acucioso según la mayoría de nosotros los mexicanos, es o vale la pena que sea, un tema recurrente a efectos de acompañarlo de la exigencia a el ejecutor de las políticas públicas para enfrentarlos. Pero Andrés Manuel López Obrador lo que ha hecho es abrazos, no balazos, y con eso ha generado también una ineficacia dentro del gobierno y una impunidad que es, o que son los principales alientos a este clima de inseguridad que vivimos. Ese disco rayado, dice Andrés Manuel, lo pone y señala que se han acabado las masacres. Y entonces, el día de hoy, entre estos dos discos rayados, dice Andrés Manuel López Obrador, que no existe esa situación en nuestro país y que los medios de comunicación en México lo inventan, lo inventamos, lo distorsionamos, no reflejamos la propia realidad. Con eso muestra ese talante autoritario y propagandístico, porque él emplea, claro está, estos discos rayados como parte de una supuesta verdad reiterada para generar raíces profundas en quienes le creen, así nada más como una disposición de fe, en vez de esperar de él y de cualquiera, en particular de los medios de comunicación, datos específicos, frases que vayan acompañados de los hechos y cifras que vayan justamente también respaldando la existencia de estos hechos. Eso es lo que ha pasado con Andrés Manuel López Obrador, que vuelve a mentir a la sociedad, se vuelve a mentir a sí mismo, pero que ya queda muy claro que ese disco rayado se encuentra desgastado y que al desgastarse ya aburre y que al aburrir también enoja y que al aburrir y enojar también desilusiona, porque eso es lo que ha ocurrido con el mismo presidente de la República. Por eso, también nosotros, en correspondencia clara, a no dejarle pasar una sola, tenemos que señalar que los medios de comunicación hacemos nuestro trabajo y lo seguiremos haciendo y tenemos que señalar que, infortunadamente, en este país, el clima de inseguridad es cada vez más creciente junto con toda la carga de impunidad que la alienta a la inseguridad y que esto es lo que ha generado, entre otros muchos despropósitos, el gobierno actual. ¡Gracias!